El tiempo libre o tiempo de ocio es el que queda después de cumplir las actividades que habitualmente tenemos que realizar. Una actividad de ocio tiene que ser de libre elección, producirnos satisfacción cuando se ejecuta y resultar amena. Para que esto sea así, tiene que cumplir una serie de objetivos. Disminuir la fatiga producida por el trabajo o el estudio, eliminar la rutina, recuperar energía, mejorar la salud mental, mejorar habilidades cognitivas, motrices, sensoriales y sociales y fortalecer la autoestima. La población infantil y las personas jubiladas disponen de más tiempo libre que las personas adultas en edad laboral. Por eso, la planificación del tiempo de ocio de estos colectivos es importante. En el caso de la infancia, los adultos tienen que procurar orientarles y exponerles una gama de actividades variada. Tienen que participar en el juego como observadores, sin dirigir, propiciar actividades al aire libre, el desarrollo de los juegos sin peligros ni límites y evitar el sedentarismo y que pasen mucho tiempo jugando con el ordenador. Por lo que respecta a las personas mayores, es recomendable que utilicen el tiempo libre en sus aficiones favoritas y que desarrollen actividades físicas y mentales para combatir el deterioro producido por el envejecimiento. Las mujeres disponen de menos tiempo libre que los hombres porque asumen principalmente el grueso de las tareas del hogar. Por eso, es muy recomendable para ellas adquirir hábitos relacionados con alguna actividad física y social. Llega el verano y tenemos mucho más tiempo libre por las vacaciones. Es importante aprovechar esta temporada para desarrollar buenos hábitos de ocio que puedan continuar practicándose después del periodo estival. Por ello, recomendamos practicar actividades fáciles de realizar, que no supongan un elevado coste económico, que requieran poco tiempo, que conlleven el desarrollo de actividades motoras, sensoriales, cognitivas y sociales y que mejoren nuestra salud física y emocional. Desde Cruz Roja te queremos animar a que disfrutes al máximo de tu tiempo de ocio y recordarte que una buena utilización del tiempo libre, placentera y provechosa mejora nuestra calidad de vida.